Estoy, estoy intranquilo Los nervios de punta Mi deseo es tenerte Abrazarte, quererte Y regar tu jardín Pasear por tu huerto Dejar mis semillas Que han de florecer Nueve meses después Nueve meses después La madre naturaleza Ordena obedecer Juntemos ya nuestras venas Que vida ha de nacer Pasear por tu huerto Dejar mis semillas Que han de florecer Nueve meses después Nueve meses después La madre naturaleza Ordena obedecer Juntemos ya nuestras venas Que vida ha de nacer La 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 y la 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 y la 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 Sembraré, sembraré semillas de placer Florecerá nueve meses después Hoy que labré tu tierra, nuevas frutas de tener Por eso es que hoy te digo, tú la tienes que querer Sembraré, sembraré semillas de placer Florecerá nueve meses después El tiempo no se detiene, el río corre hacia el mar Tú me quieres, yo te quiero, no te dejaré de amar Sembraré, sembraré semillas de placer Florecerá nueve meses después La madre naturaleza ordena obedecer Juntemos ya nuestras venas, nueva vida de nacer La madre naturaleza ordena obedecer Sembraré, sembraré semillas de placer Florecerá nueve meses después Mi deseo de tenerte, una noche se cumplió Mi corazón canta y ríe, qué bonito es el amor Sembraré semillas de placer Florecerá nueve meses después Eres aire que respiro Y si me faltas me muero Por eso es que hoy te digo Recuerda, soy el primero Sembraré, sembraré semillas de placer Florecerá nueve meses después La forma como lo hicimos Nunca se te olvidará Mis besos y caricias Siempre recordarás Oye nena ¡Gracias!